Se que piensas mancharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo, claro que se perdé, claro que se perdé. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de mar, si tienes que irte, vete ya. Sin embargo esperaba que te quedaras, fue delante de dejarla correr, mientras yo me estragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré record. Dado que se perdé, no será la primera vez, hoy te irás tu mañana a ver yo. Si el viento el perdón, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupa tu lugar. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de mar, si tienes que irte, vete ya. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero elante de dejarla correr, mientras yo me estragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré record. Claro que se perdé, no será la primera vez, hoy te irás tu mañana a ver yo. Seré un viento el perdón, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupa tu lugar. Si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré record. Si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré record. Si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré record. Si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré record. Si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré record. Si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré record. Porque contigo yo fui el mejor Y seré un buen perdedor Cantando bajito me voy Oye, mi vida es de dolor ¡Qué rico, chica! ¡Me dejaste! ¡Qué rico, chica!